¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos, un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy venimos a Watif a enmendar algo que fue un absoluto desastre, que fue una vergüenza, que jodió la carrera de Joe y que fue prácticamente lo que aniquiló su último gran run como la bestia que era, la bestia dominante. Esto es irónico porque sé que ahora mismo Joe está en boca de todos, en Rigo Fonor, en All Elite, es distinto. Pero vayamos a qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió en la vida real, para el que no se acuerda, es básicamente llegar a la hora de jugar a Nibisov, pero el ruso sigue buqueando. Y básicamente la idea que tienen es que va a ser una especie de Joe secuestrado por unos ninjas, ¿vale? Y se supone que iba a haber una gran storyline detrás, que iba a tener que Joe había sido psicótico porque le habían secuestrado a esta gente, tenía una especie como de trastorno después del secuestro y de repente es una bestia psicópata. Lo que ocurre en la vida real es que ocurre eso. Un ruso tiene un problema serio de que no puede explicar qué coño ha pasado, básicamente porque necesita faces en la empresa, por tanto lo trae de vuelta demasiado pronto y sin que nunca se explique qué es lo que ha ocurrido, por qué se secuestra. Hay que recordar que esto sería uno de los momentos más tristes, horribles. No es que no es explicarlo muy bien, es decir, no es que sea triste o horrible, es que básicamente a Joe le quitan tal ilusión de hacer cosas, lo cual tiene todo el sentido del mundo después de la mierda que hicieron con él, y vuelve, acaba teniendo una bronca que acaba siendo suspendido en televisión porque básicamente se enfada de, os dije que no pusierais una cuenta atrás del tiempo límite en un combate que iba a acabar por tiempo límite, y la pusieron, etcétera, etcétera. Vale, pero entonces, ¿todo esto qué significa? Que básicamente desde los ninjas, todo lo que tiene Joe es absolutamente absurdo, es decir, cae muchísimo, tiene una racha de derrotas totalmente absurda, acabará en un equipo con Magnus, acabará en Main Event Mafia, en Big Down Clan, pero ya no será lo que no. Es decir, por así decirlo, el Joe que es hasta 2012, desaparece por completo, cuando ocurre, bueno, hasta 2011, 2010-2011, cuando ocurre todo esto relacionado con los manciosos, con los niñas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar las cosas. ¿Cómo vamos a cambiarlas? Me voy a arrepentir de esto, pero vamos a mantener la abducción, porque básicamente si no, no tiene ningún puto sentido, y lo que vamos a hacer es que haya una serie de ataques a múltiples luchadores, Faces, que nadie entienda por qué, por parte de toda esta clase de gente, de los ninjas, de un grupo bastante peligroso. ¿Quién va a ser este grupo tan peligroso, tan amenazante, que solo ataca a Faces? ¿El Team Hogan? ¿Por qué? Porque el Team Hogan resulta que no va a ser el, entre comillas, Team Face, sino que Hogan es un capullo integral, que lo único que quiere es mantenerse en poder. Es decir, lo que se hizo con Main Event Mafia, que tenía todo el sentido del mundo, y lo que luego se destruye porque, ah, no, bueno, pero Hogan viene aquí a levantar a los jóvenes. No, Hogan es odiado, igual que Flair, por otro lado, como se ha dicho, que por eso se queda Fortunes. Son odiados, no les hagáis Face, hacerles heals, hacerles malos. Entonces le tenemos como heal total y absoluto. Joe sigue vuelvo a aparecer para lo de los rankings, pero no aparece como parte de esos rankings. Recordemos además que hubo una especie de Championship Committee, ¿vale? Que básicamente lo que hacían eran unos rankings del 1 al 10, y que tú tenías según tu racha de victorias, optarías al título o no, porque eso era muy importante, etcétera, etcétera. Esta tenera es un poco de mierda, ¿vale? Pero seguir conmigo en esto. Lo que vamos a hacer es cambiar eso. Sí, el sistema está muy bien, sí, los Championship Committee, pero lo destruye Joe. Joe que no está. ¿Por qué? Porque a Joe le da lo mismo. Joe ha sido lavado la mente, ha sido grabado por estos ninjas. Ah, pero los ninjas son Hogan. No, lo que ha hecho Hogan es básicamente aprovechar este estilo para poder pushear a sus hombres. Esto es distinto. Esto es algo que no hemos definido todavía quién es. Esto es algo que no sabemos exactamente quién es, pero que de repente está controlando por completo la empresa. Porque Joe simplemente sale al ring y destruye a todo lo que se pone por delante. Face, heel, hombre, mujer. De repente Joe es un problema. Y es un problema muy serio. Y no es un problema serio solo para, como siempre, el Face de turno o el heel de turno. Es un problema para todo el main event, para toda la escena titular. Que es algo, curiosamente, que funcionaba muy bien con el Joe de 2006-2007. Porque literalmente era, Joe aparecía, Joe destruía. Ya está, no había más. Esto puede sonar un poco extraño por el año en el que estamos, ¿vale? Estamos un pelín antes de poder hacer, porque esto sería muy fácil. Si fuese en 2012 directamente decimos de, no, es que es... ¿Cómo se dice? Es que es Ace of the Night. No, va a ser, va a ser, yo creo que es más simple. ¿Por qué? El tournament bracket este que hemos tenido, entonces se queda vacío. Porque no hay tanta gente para pelear. Porque no hay tanto esto. Y lo que tenemos es un main event con Jeff Hardy por un lado. AJ Styles por otro lado. Mouth for Warrior. AJ Styles por otro lado. Kurt, Mr. Anderson y Joe. En que, en un combate que a mí me gusta mucho, y que a la gente en general le gusta también bastante. En un King of the Mountain. Y Joe destruye a todo el mundo y gana el combate. Bien, hasta aquí todo más o menos normal. Aquí, si esto lo buqueara ruso, hemos dicho que hay un ente detrás que quiere dominar la empresa. ¿Quién pondría ruso? Al propio ruso. Porque es bien ruso, y porque bien ruso ya sabéis que siempre, constantemente, tiene que ser tal y cual. Pero, yo voy a jugar una carta que sé que todos vais a odiar, pero que yo creo que hubiera sido interesante. Y que además, hubiera tenido mucho más sentido que el intento push que le dieron a hacer Face. Me refiero a Dixie Carter. ¿Cómo? Sí. Dixie Carter es la mala malísima. Que está detrás de Joe. Y que, básicamente, ha montado esto, después de un año de Hogan y de Bishop. Porque está harta de que no se valoren sus opiniones. Dice que no se le consideró cuando ha defendido toda la empresa. Que no se la considera, a pesar de poner el dinero. Y, por tanto, ha decidido que ya que no se le va a hacer caso, va a imponer su propia ley. Un poco del estilo, como si estuviéramos en una peli de Batman. Básicamente, que a ella no le interesa ya la empresa. Que está harta. Y que, por tanto, lo que va a hacer es soltar a Samoa Joe. Como lo ha hecho. Y que Samoa Joe decida qué hace. Decida destruir a todo el mundo. Básicamente, resulta que los ninjas simplemente lo que hicieron fue meter a Joe en una habitación. Encerrarle ahí, evidentemente, en un secuestro, como es lógico. Y lo único que le fueron mostrando fue, semana a semana, cómo TNA se iba poco a poco deteriorando. Y cómo a nadie le importaba lo que contaba. A nadie le importaba que Joe no estuviera. A nadie le importaran los problemas de G-Styles. A nadie le importaran los problemas de G-Styles. A nadie le importaran los problemas de G-Styles. Pero un shoot completo. ¿Por qué? Porque 2010 es un absoluto desastre. De verdad. 2010 es absolutamente una locura. Ya está. Es muy desastroso. Es muy aburrido. Además, nos lleva todo a lo que nos llevaría a los siguientes pay-per-views. Que no sé si la gente se acuerda. Básicamente es. Los siguientes pay-per-views. Es una rivalidad. Que a mí me parece una mierda. Ya lo digo. Entre Jared y Joe. Que es también Jared, Angel, Joe. ¿Vale? Básicamente es una tradición de Angel para que Jared se enfrente a Joe. Es bastante triste. Es bastante afurdo. Con Fortune además por ahí. Y tenemos varios Jared contra Joe. Que a mí personalmente me aburren como una ostra. Por tanto, no tenemos un Jared con Joe. Lo que tenemos es el Jared campeón del mundo. Pero a Joe campeón del mundo. Tenemos el Jared contra Angel. Por otro lado la card. Y lo que tenemos es a Joe contra Jeff Hardy. Que recordemos, Jeff Hardy es el protegido de nuestros amigos de Hogan. ¿Vale? Hardy es el protegido de Hogan. Por tanto, estar en feudo directo con un Joe que directamente lo destruye. Lo destruye sin ningún tipo de problema. Llega a Final Resolution. Se enfrenta, por ejemplo, a... Por ejemplo, AJ Styles. Que era campeón de televisión en aquel momento. Le vamos a poner en un push mayor. Por ser parte de Fortune. Y por tanto, por tener que sea alguien relevante. Ser main eventer. Y no se lo voy a dar a Storm Arruth. Lo siento mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también es destruido. ¿Por qué? Porque así es como se van a andar las cosas. Acaba con Ric Flair. Llegamos a Genesis. Ya ha destruido a dos hombres. Pero Kurt Angel, que ha acabado de ganar. Evidentemente a Jeff Jarrett. Viene a por el título. Porque él es un hombre de verdad. Que quiere pelear por el cinturón. En Genesis, ¿qué pasa? Joe lo aniquila. Debido a ello. Debido a lo que ha ocurrido. Tenemos una especie de torneo. En vez de tener el Tournament Blackout este que hubo. El Hardy contra Anderson. Tenemos un torneo. En Against the Lots. Para Victory Road. En Against Victory Road. Ha dicho Joe que acabará con su venganza. Ha dicho Dixie que Joe acabará con su venganza. Y quien vuelve es Sting. Por tanto. En Victory Road 2011. En vez de tener. Y Sting vuelve como parte. Como parte separada. Como Joker Sting. Por todo lo que le ha puteado. TNA. Bueno TNA. Jogan. Por tanto. Lo que tenemos. Y esto es lo que a mí me gusta más. Es que tenemos Joker Sting. Es decir. Alguien que está absolutamente loco. Enajenado. Y que odia al planeta. Porque la han puteado hasta decir basta. Contra. Nuestro amigo ya se llama Joe. Es decir. Contra alguien absolutamente psicótico. Violento. Y que todos sus combates los ha acabado sangrando. Dejándose totalmente destrozado a su oponente. Justo contra lo que volvió Sting. Si os acordáis. En el momento en que Sting acaba siendo parte de Main Event Mafia. Es porque quiere parar los ataques sangrientos de Joe. Pero ahora. Los dos están absolutamente locos. Los dos han perdido la cabeza. Los dos lo único que tienen es violencia por violencia. Es cierto que técnicamente el papel de Sting es un poco menos Joker como tal. Y juega un poco más con. Vosotros pensabais que yo estaba loco. Ahora voy a jugar con que vosotros creéis eso. Aquí es más. Estoy loco de verdad. Pero Joker Sting es uno de mis Sting favoritos. Así que yo creo que esto nos puede venir muy muy bien para esta storyline. Joe contra Sting. Es el combate que cierra Victory Road. Y que no es por tanto la mierda que tenemos en Victory Road 2011. Que para que no lo sepa es Hardy contra Sting. Es un combate terrible. Que acaba en un minuto. Etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es esta victoria. Que mola mucho. De Joe. Pero mientras que el resto de sus oponentes los ha destruido. Joe por primera vez muestra humanidad. Y a él le respeta. ¿Por qué le respeta a Sting? Porque Sting ha pasado lo mismo que él. Y porque descubrimos que esto de que Joe estaba aliado con Dixie Carter es mentira. Y la propia Dixie lo sabe. Simplemente Joe no tenía ganas de demostrar sus verdaderos valores. Y había usado la propia vendetta personal de Dixie. Para estar en pantalla y dominar sin que nadie le preguntara. No obstante, tras este show. A quien ataques a Dixie Carter. A la cual noquea. Sí amigos. Hemos hecho que Dixie Carter atraviesa una mesa. Casi tres años. Antes de lo que la atraviesa finalmente en el Hammerstein. Y lo que tenemos para el Lockdown es que Sting y Samoa Joe. Sí harán equipo para el clásico 4 contra 4. Y harán equipo con AJ. Te ha dejado ya Fortune por suerte para todos. Porque vaya mierda de Sting y de la Fortune para AJ. El resto siguen pero AJ ya ha hecho el Toon Face. Así que cambiamos a AJ y le ponemos aquí. Y uno de los hombres que a mí me haría más ilusión ver en un combate así. Y que nunca se lo dieron. No entiendo muy bien por qué. Matt Morgan. Básicamente cuatro luchadores. Los cuatro todos sus personajes principalmente. Que son distintos al resto. Que están hartos del mundo. Que odian al mundo. Y que tienen un puntito psicótico. AJ y el que menos. Pero que tienen un punto de problemas de control de la ira. Por así decirlo. El combate es ellos contra el resto de Fortune. Y ganan sin ningún tipo de problema. ¿A dónde nos lleva esto? A que finalmente una vez acabada la era de. No porque yo soy el bueno. No porque yo soy el malo. No porque tal. Tendremos a Styles. Que sigue peleando por su cuenta. A Sting que sigue peleando por su cuenta. Aunque no esté en el título mundial. Y a nuestro queridísimo. Que por cierto no va a haber un Tommy Dreamer contra el Styles. Que nadie se preocupe. Y a nuestro queridísimo Samojo. Que va a seguir como campeón. No vamos a entrar en todas las asesivalidades. No vamos a entrar siquiera en Slime Versary. Porque Slime Versary no es el primer vídeo principal del año. Una serie en Slime Versary. Si tendremos un combate muy muy importante. ¿Cuál será ese combate? La primera oportunidad titular de Bully Ray. En un combate hardcore. El cual ganará una vez más Samoa. Y lo que vamos a hacer es saltar un par de meses en adelante. ¿Vale? ¿Hasta dónde queremos saltar? ¿Hasta dónde queremos llevar esto? Estamos hablando de que es un reinado de prácticamente un año. En un reinado. En un año que es bastante tocho. Para TNA. Que también hay bastantes personajes. Pero llegamos al Main Event de Bound for Glory 2011. Para el que no recuerde. Aquel Bound for Glory 2011. Tiene a Samoajo en un combate contra Crimson y Matt Morgan a principio del show. Lo cual bueno. El Main Event es un Kurt Angel contra Robert Root. Cuyo final es una mierda. Con un piano a pesar de que el show mola mucho. Lo cual está guay. Así que. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que el Main Event. Será. Angel. Contra Joe. Finalmente. Con Angel. Ganando a Joe. Hasta aquí. Todo tiene cierto sentido. ¿Vale? Lo que vamos a hacer a posteriori. Es una rivalidad directamente. Angel. Contra AJ Styles. Vamos a dejar de tener a AJ Styles. En combates de mierda. O en rivalidades del Midcast. Para ponerle el. En el título mundial una vez más. Y lo que sí vamos a mantener. Es que Sting finalmente sí que salía con. Con Dixie para conseguir el combate. Es decir. El Sting contra Jovan pasa. Es mucho más corto. De lo que fue en la realidad. Que fueron 10 minutos. Cualquier combate de Jovan de más de 5. A mí me aburre. Pero. Sí que lo vamos a mantener. Porque me parece que es una buena storyline. Dixie mantiene la empresa. Etcétera. Etcétera. Pero. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos cambios? Lo que hemos hecho con estos cambios. Es que ese Joe. Que pierde por completo la forma de 2010. No existe. Porque el motivo de que Joe. Pierda por completo el nivel. No es un problema de Joe no quiere. O no está en forma para pelear. Es un problema de. Joe no tiene motivación para pelear. Joe en TNA. Se tira prácticamente de 2010 a 2014. Puede ser. Más o menos. Que no tiene una sola rivalidad interesante. Ni una sola. Porque tienen cosas de. The new main event mafia. Que no engancha. Fortune. Que no engancha. El beatdown clan. Que. Sobre el papel mola mucho. Es muy divertido. Pero que no engancha. Con además Joe teniendo que estar. En el título de la ex división. Lo cual bueno. Encima luego le da al Ashley el título mundial. Pero tal. Es decir. Por desgracia para todos. Joe desde 2011. No se recupera. No se recupera. Si hubiera estado en Rico Foro. Seguramente se hubiera recuperado. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Uno. Que con esta storyline. Nos hubiéramos evitado mucho. De los mochornos. Que tuvimos que aguantar en esta época. Sobre todo relacionados con Hardy. No con Sting. Sting la verdad es que muy bien. Pero con Hardy sí. No nos evitamos. Eso sí. Es decir. No podemos salvar a TNA de su hundimiento final. Porque básicamente. Ahí está la rivalidad de Angel contra Jarrett. Que se extiende en el tiempo muchísimo. O a Nibisov implicados demasiado. Etcétera. Etcétera. Pero. Sigue salvando la ilusión de Joe. Y si salvamos la ilusión de Joe. Es posible que en 2015. Con todos los cambios que estaba viendo. Joe sí que se marche de WWE. De TNA. Perdón. Porque esto era más o menos obvio. Pero es posible que se acerque más a Japón. Es posible que no caiga en WWE. O que si cae. Lo haga con mucha más ilusión de la que lo hace. Recordemos que Joe. En WWE. Tiene un par de primeros meses muy buenos. Pero a partir de ahí. Tiene ciertos combates. A los cuales. Parece que no está muy interesado. Lo cual es lógico. Porque Joe ya lo había hecho todo. Y estaba un poco pasado de rostro. ¿Qué hacemos con este cambio titular? Llevando bien por tanto. La storyline de Joe. Ninjas. Haciéndole campeón. Etcétera. Etcétera. Uno. Hacemos que la carrera de Joe. Pase de ser una carrera. Muy buena. A ser una carrera. Absolutamente él. Y encima lo que hacemos es. Alargar su prime. Sin necesidad de todas las historial enchuscas que tuvo TNA. Además de esto. Evidentemente. Si lo ya hacemos en la actualidad. Joe seguramente no estuviera en el lead. O si. Eso me da igual. Eso es irrelevante. Pero. Lo que tendríamos sería. Un estilo con el Joe. Con la potencia que tiene. Con la fuerza que tiene. Que hubiera encajado perfectamente. En los años de gloria de New Japan. Y que hubiera sido mucho más divertido de ver que lo que vimos. Básicamente Joe nunca fue como tal a New Japan. No tuvo esa gran oportunidad de estar en los momentos principales. Por estar justo en TNA. Perdón. Y luego en WWE. Así que lo que hemos hecho es. Hacer que la carrera de Joe sea mucho mejor. Y con ello. Conseguir que uno de mis luchadores favoritos. Tenga el reconocimiento que se merece. Este es uno de los pocos primeros what-it. Pero tengo que decirlo. Que no alteramos prácticamente la storyline de las empresas. Es decir. No alteramos el futuro de TNA. Ni el de Ole Lin. Ni el de Ring of Honor. Ni el de WWE. Tampoco el destino de otros luchadores. Creo que sí que le hubiera beneficiado a AJ Styles. Que hubiera estado un poco más arriba. Y seguramente quizá. Hubiera podido soportar un poquito más en TNA. Aunque al final se hubiera marchado también. Porque Ring of Honor y New Japan. Llamaban demasiado. Así que se hubiera habido igual. Y lo que hubiéramos tenido por tanto. Es a Joe. Teniendo un run mucho más largo. Teniendo un run como campeón. Que lo hubiera coronado como dos veces. Campeón mundial de TNA. Sí. Clama el cielo. Pero solo ha sido campeón una vez más. Así que. Sinceramente. Eso me haría mucha ilusión. Me haría mucha, mucha, mucha alegría. Y con esto yo creo que podemos despedir el programa de hoy. ¿Qué hubiera sido de Joe si el booking de Russo no lo hubiera jodido? Y es irónico. Porque este esto que es prácticamente súper obvio. Súper lógico. Se soluciona mucho más fácil. Si hubiera dicho. No pases ataque. Y ya está. Porque Joe estaba en un momento bueno. Estaba en su mejor momento de su carrera. Pero hubiera funcionado. Pero. Vale. Pensemos que la idea original de Russo no es mala. Básicamente. Tener un Joe absolutamente psicótico. Que destruya a la gente. Y que se tire 4 o 5 meses fuera de pantalla. Porque. Va a haber todas estas rivalidades con Hogan. Con Bish. O que etc. Donde Joe no es necesario. Y puede ser un personaje muy muy chulo. Guay. ¿Por qué no se explica nunca lo de los niñas? ¿Por qué no se explica nunca por ejemplo. Qué fue lo que le hicieron? ¿Por qué no se explica esos ataques random. Que además. No se trasladan prácticamente en semanas. Podrías haberlo hecho. Con que había usado símbolos rivales. Que podrían haber ofendido una mafia. Podrías haberlo usado. Con que eran parte de un grupo mayor. Que quería controlar a Joe. Porque sabía la importancia de Joe. No lleva nada. No lleva absolutamente nada. Si lo llevamos a algo. En este caso. A que fue Dixie Carter. Que técnicamente Dixie Carter ni siquiera es heel. Porque no le torturas. O simplemente le muestra los horrores de TNA. Pero de una forma distinta. Lo que tenemos es un producto mucho más divertido. Mucho más entretenido. Y que yo creo que funciona mucho mejor. Sinceramente. Quizás sea una opinión muy mía. Quizás vosotros no estéis tan de acuerdo. Pero yo creo que ese Joe. Hubiera disfrutado mucho más. Y lo hubiera hecho mucho mejor. No sé cómo lo veis vosotros. Yo con esto. Despido. El programa de hoy. Recordad que volveremos mañana. Con WWF. Y el martes. Con TNA. Nos despido. Y hasta la próxima. ¡Gracias!